Si tuviera una fortuna, te llevaría hasta la luna y buscaríamos un motel Si fuera eterna la noche, no dejaría que te abroches, ni la falda ni el sostén Ay, vecinita, si supiera que me la te des de morrilla, me gusta ver cuando vas por las tortillas Y que te me quedes viendo con cara de pome de rodillas, si me pregunto a quien sacaste lo buena Yo digo que a tu que fue a la verdulera, la que te dice que no te convengo Que ni siquiera dinero tengo, que desde morro yo fui un bueno para nada Y que a la escuela nunca le eché ganas, que siempre tengo mi de pa lleno de morras Y que me la paso de fiesta todas horas, y se la pasa fumando mota No puedo salir porque me pone tonta, que tengo mala imagen y no tengo trabajo Sé que te dice anda mal el muchacho, además se junta con puro vago Está guapo, pero tiene cara de marihuana Mejor que a eso no le hagas, vamos por las caguas mientras te miro las nalgas En esa cola si me formo, mamita ya traigo bien encendido el horno No me conformo con solo un beso, yo quiero chuparte todita hasta los huesos Vámonos recio, traigo con queso, te llevaré a conocer el universo Con este verso, así bien perverso, yo sé que haré que desnudes todo tu cuerpo Vamos a hacerlo, en modo cerdo, quiero que digas que así si estás de acuerdo Si soy un puerco, ni un poco enfermo, pero con el bani tendrás el mejor sexo Si quieres verlo, hay un proceso, que es el bueno con el que siempre comienzo Ya te la sabes chiquita, puro toquecito de balón Si tuviera una fortuna, te llevaría hasta la luna y buscaríamos un motel Si fuera eterna la noche, no dejaría que te abroches, ni la falda, ni el sostén Venga mamita que le puedo decir cositas, unas bonitas y también de las que excitan De las que hago de que pierda la cabeza, igualita de que cuando toma cerveza Así que no se afrete ni se ponga fresa, si la conozco yo es de mente bien perversa Así que usted dice si nos vamos de fiesta, para terminar en la cama en una noche de loquera Entre humo botella la luna no se observa, como cuando el ladrón se comió a la Eva De la misma manera vamos a pecar, así que despacito te empiezo a tocar Besitos en el cuello pa' que se empiece a alterar Ojos blancos de placer y tu vagina hecho un mar Así que disfruto en tu cuerpo navegar, como todo pirata ando en alta mar Tu mamá no se que vaya a pensar, pero todavía contigo no me quiero casar Solamente que quiero contigo gozar, en un lugar donde se pueda clavar y clavar Sé que no tengo dinero, pero yo le quiero explicarlo que quiero ver a que se pueda sentir como en el cielo Quiero meter mano y después a los dedos chiquita, quiero sentir remojadita Verá, 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 colita, dame un poco de tus cositas, que a poco te agüitas Mamá sota, al chile estás bien sabrosa Pero no hay varo para regalarte rosas Dígame cómo calmo esta mente morbosa Si eres toda una diosa y yo te deseo mirarte sin ropa Es todo lo que quiero, tú dices si te vas con un rapero Podría ser un buen rato placentero Tu madre dice que yo no te convengo Que de seguro vendo mugreros por mi gueto Tu madre dice que yo no te convengo Que de seguro vendo mugreros por mi gueto Nada de eso Si tuviera una fortuna Te llevaría hasta la luna Y buscaríamos un motel Si fuera eterna la noche No dejaría que te abroches Ni la falda, ni el sostén No dejaría que te избren tus tat 괜ando con tu vientJ atteDeJ No dejaría que te embarte, dale y protection a mi gueto No, pierde eso Cuando te ordenes puedo dejarme de luar